Hola, buenas tardes, esto es Hechos Meridiano y ya saben que nos vamos de la mano con la información. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Alexis. Bien, gracias. Qué bueno. Saludos en casa. ¿Qué es? Con nosotros hay noticias importantes y están en las redes sociales para estar en comunicación. En Twitter, arroba Hmeridiano. Y en Facebook, estamos en la página de Azteca Noticias, en el apartado de Hechos Meridiano. Este es el menú de los hechos. Y esta, una historia de terror. Karen y Lorenzo salieron de Querétaro rumbo a Guanajuato. No llegaron a su destino. Ese mismo día, sus familiares reportaron su desaparición. Lamentablemente, fueron encontrados sin vida. Este caso, como muchos otros, deja más. Se les acabó el negocio. Cárcel por la toma y cobro de casetas de peaje. Eso fue lo que detuvo. Atención, maestras y maestros. Una vez iniciadas las clases presenciales en el país, se va a considerar. En otro tema, pero también durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que las reformas al Banco de México no atentan contra su autonomía. Sin embargo, después de pagar una fianza de tres millones de pesos. Mónica Castañeda. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, Castañeda. Tenemos noticias. ¿Qué traes entre manos? Información. Ok. Porque el hijo menor de Lupita D'Alessio, César D'Alessio, denunció a Viaco, que interpretamos, es un MP. Pero no tengo elementos para confirmarles que él ya presentó una denuncia. Oye, Castañeda, una pregunta. Dices que este video, este video de él o bajado por las redes sociales. No sé si bajado por las redes sociales, pero en las redes sociales de él ya no aparece. Ahora, hay que recordar que las, este, en este caso las historias o las, tienen un periodo de vida, pero en algunas cuentas donde había compartido imágenes ya no aparecen las imágenes. Aunque el video está ahí por todos lados, ¿no? Sí, el video porque ya muchos lo habíamos visto y entonces se vuelve en un material, pues, informativo y por eso lo estamos, este, aconsejado por su abogado, ¿no? Que se retiraran esas imágenes. Quizá. Ya es especulación, ¿no? Sí, porque hasta el momento no tenemos respuesta de parte de César. Muy bien. ¿No? En otros asuntos, ahora que el aguinaldo ya está aquí, recuerda que tengo que agendar mis vacaciones. Muy bien. Oye, al ratito acá está. Al ratito nos vemos porque tengo, de esas veces que tu imagen sale en un sitio y por alguna razón se meten en un lío y te van a pagar dinero. ¿Cómo? Ah, bueno, ya verás. Ay, pues, qué suertudo, ¿no? ¿O no? Bueno, vamos a la pausa. Dos con veinticinco, el diputado andaba. Pues sí, ya se hizo viral, ¿cómo no? Bien borracho. Papás de niños con cáncer presentaron ante la FGR una... Durante cuatro años trabajó en desarrollar una aplicación para que productores... Vamos a la pausa. Veinte para las tres le ganó a Hollywood. Con una foto, le contamos la historia. Mónica Castañeda. Me enojo como Tom Cruise. Misión imposible. Misión imposible, sí. Pues ni tanto. Pero algunos la hacen posible, sí. Bueno, vamos a platicar de lo que está sucediendo en el set de filmación porque resulta ser que... Ya, ¿ven cómo sí se enojó? Mucho caso como que no le hacían tampoco al otro cut se vio en los tuyos. No, lo que pasa es que el audio no corresponde al video. O sea, el audio se filtra. O sea, ese es una historia así, ¿no? No, con razón Castañeda y en la otra parte así como... No, 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 no. No, no, no. Ah, ok. Este, es, es... Donde encuentres y ponlas ahí. Y este cuate era un ciudadano... Sí, sí, es un ciudadano de Valencia en España que de pronto vio su imagen y también él asegura que le generó conflictos profesionales y personales o dijo, de aquí soy. Pues como sea, pero también está todo su derecho. Ah, no, claro, toda la razón. Porque incluso hasta alguno de los que sí estén siendo de los buscados, yo creo que podría decir... Me pagan mis derechos de imagen. Mis derechos de imagen, sí. No decidenle al vaso. No, bueno. Porque si agarraron a uno, pues seguro a todos los demás también, ¿no? Pues sí. Así es que puede venir la cadena. Ponga atención en las películas. Si lo reconoces, el que salga a usted. Que ahí aparezca. Ay, ahí estoy yo. Imagínate tu foto ahí, Ale. Imagínate. Tú sí puedes, yo te tengo ahorita un ejemplo. Ah, ¿tú? También les digo. ¿Tú, tú, papá, es papá? Claro. Ah, pues ya dile. Vamos a la pausa. Son cuarto para las tres. Es una patrulla salvadora. Los peatrones agradecieron la maniobra. César Castro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y valioso, César. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿no? Pues así dijeron los del New York City. Exacto. Igual. Y pues ya, mira, a disfrutar las vacaciones. Y el 10. Me encanta la actitud del profesor. Me encanta la actitud del profesor. Pero la calificación no tendría que ponerse así, ¿no? A ver si al profesor no le toca. Te pusiste colorado. Es de la risa. De la risa, muy bien. Hola, Pati. Vaya tarde.